Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Si tú sientes un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí ¡Gracias! 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 Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran y las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mal Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora, la hora de Dios Y te quiere encontrar Si, vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé, si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé, si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé, si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí No sé, si el cielo bajó, que fue lo que pasó